Camas Olimpia y Molineros Comercial hicieron una alianza y regalaron seis provisiones por cuatro meses. Hemos hecho esta sinergia de seguir premiando a nuestros clientes y de la mano con Molineros Comercial y Camas Olimpia, pues en esta ocasión quisimos aportar ese granito de arena a nuestros consumidores con Supergratis. Es una forma de las dos empresas, Camas Olimpia y Molineros, de poder contribuir a nuestra sociedad con Supergratis durante cuatro meses. ¿Qué más poderlo hacer? Muy felices y muy contentos de estar pudiendo aportar esta parte social también, si lo vemos de esta forma, a nuestros clientes y haciendo familias más felices. Para las personas que quieren seguir comprando en Molineros Comercial hay que decirles que esos sorteos son reales. Así es, esos son reales y gracias a ustedes, los medios de comunicación que están presentes y pueden dar validez de que la veracidad y la entrega de estos premios que se están dando continuamente con Molineros y Camas Olimpia. Molineros Comercial se siente muy alegre de haber beneficiado a seis familias hondureñas. Molineros Comercial, trabajando con Olimpia, con una mano amiga, hemos dado lo que son seis provisiones a familias. Esto aplica a nuestras tiendas, a 51 tiendas. Recordemos que solo por las compras de Camas Olimpia están participando ellos en esta provisión. Estamos hablando que en el sector de Masica, en el sector de Coyoles, Azocotepeque, Roatán y otros lugares han ido definitivamente a estos premios. Entonces, nos encontramos muy contentos realmente, ¿verdad? Recalcamos que los ganadores son Josefina Sánchez, Dinti Bucá, Jessica Aminta de Roatán, Blanca Lidia de Puerto Cortés, Francisco Solís de Zabá, Valerie Morales de Masica y Sonia Lemus de Ocotepeque. ¿Qué le podría decir a todos los televidentes para que sigan comprando en Molineros Comercial? Que visiten nuestras tiendas, recuerden que tenemos siempre las mejores promociones, descuentos, a la vez tenemos lo que es el sorteo de las motocicletas que se va a estar llevando a cabo lo que es a principios de febrero y a la vez que tenemos los fines de semana lo que es el reventón de precios bajos, así que siempre brindándole lo mejor a ustedes como a nuestros clientes. Les invitamos para que siga comprando en Molineros Comercial, el amigo de su hogar. Para Sociales, Sarai Welcher.